buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos la nueva colección de hello kitty y amigos las aventuras de la pandilla esta colección de panini álbum de figuritas que acaba de salir tenemos álbum tenemos sobres así que vamos a un unboxing vamos a ver primero el contenido del álbum y el diseño del sobre es el mismo que la tapa del álbum tenemos a hello kitty y sus amigos esa pandilla muy simpática muy conocidos ya tiene muchos años esta franquicia la licencia esta vez álbum de panini los datos acá de argentina colección 2022 dice sanrio esto acaba de salir en argentina y vamos a ver el interior tenemos kawaii por ahí este álbum pertenece a tus nombres una foto acá si querés dice las figuritas h1 de la h72 fueron creadas para que puedas adornar tu material escolar tu móvil o donde quieras con las hermosuras de hello kitty y su pandilla aprovechado de ser figuritas así me sirve vamos a ver cómo son que te parece jugar con hello kitty en instagram procura el filtro panini hello kitty y guárdalo en tu móvil para poder empezar a divertirte con la niña más amada del mundo de imágenes de este estilo ya lo vamos a estar chequeando en marca en marca esta aventura dice tenemos rompecabezas por acá c1 vamos a ver qué son estas serán las especiales y tenemos rojo bueno hello kitty invita a los lectores a vivir aventuras con ellos y sus amigos donde está hello kitty hay un mundo adorable y de colores hecho para repartir sonrisas prepárate y ven a vivir esas aventuras esas aventuras con hello kitty sus amigos un día en la playa tenemos para acá está preparado para ver peces de colores bajo el agua miren qué simpáticas las imágenes de hello kitty juegos en la arena y en el mar my melody y hello kitty hacen lindos castillos muy buenas las imágenes la verdad que está muy bien pensado el álbum tiene pocas figuritas por página pero se nota que son variadas ya como que tengo ganas de abrir los sobres a ver con qué nos encontramos no el secreto de agudeza de chococat están sus bigotes atentos todo esto va chococat por aquí en el mundo del chococat acá tenemos al margen de la laguna con queropi sé que le dedica a cada uno de sus amigos sus dos páginas por acá está en la pantalla del videojuego dice hello kitty and friends uy qué bueno cómo me gusta esto que no me está preparada para hacer la número uno en esta aventura entre delicias y hoyas tenemos un poquito de comidita por este lado especial por acá especial por aquí aventuras radicales a moverse en la hora de la fiesta con batmanu nadie se queda parado muy lindas las imágenes como está decorado de quedar muy lindo y muy colorido este álbum juegos en el parque hay historias y los juegos en el día de la diversión de la pandilla para acá aprender es pura diversión y tenemos un póster central aventuras en el fútbol tendrá que ver con el mundial esto en los colores de argentina será que en otros países salió igual o no está en la cancha la pelota dice cuando entra hello kitty para jugar es goleada de encanto y aventura para que este equipo esté completo sólo faltas tú bueno tenemos especies de póster central figuritas para poner por todos lados una especie de póster doble son cuatro hojas y termina acá hello kitty amigos esperemos completarlo este a ver cómo queda mira los números que bajó no vamos por la 36 ya estamos casi pasando la mitad del álbum y 6 y 8 así que puede ser que se complete con pocos sobres ya veremos ahora cuando hablamos cómo viene el tema de las repetidas exploradores de la selva por aquí de los viajes creo que tí hello kitty en la ciudad de la diversión me parece que hizo un buen trabajo panini con este álbum en el que tinta hasta el fondo donde se va a pegar las figuritas ha demasiado cargado de imágenes y contenido este álbum muy variado la fantasía completa con la pandilla vestida de unicornio no miren lo que son esas imágenes miren lo que son esas imágenes falta el la ranita de unicornio no está a hello kitty le encantan estas criaturas mágicas a ver en el podio con hello kitty en el podio con hello kitty deporte tenemos por acá imágenes deportivas el personaje de hello kitty y ya casi llegamos al final aventuras en el bosque encantado my melody presenta el bosque encantado donde vive y cosecha frutillas para hacer la torta favorita de su amiga hello kitty bueno llegamos al final te espera nuevas aventuras dice es la hora de despedirnos de nuestros amigos y acá tenemos el controlador de figuritas son 72 comunes y 48 con letras bastante corto 120 fios estamos ahí 120 fios y al final miren que tinda la imagen de el final bueno vamos a abrir sobres vamos a ver cómo son estas fios que calculo que serán muy coloridas a ver el sobre ahí tenemos mismo imagen que el álbum que la tapa los datos acá atrás distribuidor en argentina new rita bueno sobres argentinos vamos a ver el primero y ya arrancamos bien tenemos una especial se pudo ver ahí parte de atrás todas iguales sí mismo diseño atrás hello kitty y amigos vamos a acercar un poco más la cámara hello kitty y amigos tiene un poquito más de color o no pero tenemos ahí a ver 61 c2 a ver cómo son las zonas especiales tiene un montón de especiales esto por favor h 15 están encerlas que se pegan en el celular además troqueladas parece que son para decorar h 55 y c 32 wow primer sobre tenemos dos especiales estas serán dos para decorar va a estar complicado llenarlo entonces tenemos mucho nos tocó esta tenemos muchas figuritas que no se pegan en el sobre se da nos tocan las h se me hace que son dos h por sobres vamos a ir viendo h 25 una plantita 26 c3 mitad del álbum es prácticamente especial h 68 creo que la de bueno no me equivocaba cuando decía que es una colección colorida pero no va a ser tan fácil de llenar o con tan pocos sobres como yo pensaba la 1 a ver como la 1 así arranca el rompecabezas la colección otra h por aquí para pegar donde ustedes quieran veintisiete veintisiete tenemos my melody también para pegar y c20 otra especial miren que buena está muy linda bueno entonces son 120 y si 40 sobres para llegar a 120 que hay que pegar a ver h 49 muy parecida a la otra 50 por acá cumplecabezas h 39 65 no es nuestro score especial en este uy que buena está no es nuestro score especial en este sobre pero bueno hay bastante posibilidad de que toquen especiales son muchas para un álbum tan pequeño conocida esta imagen h 13 47 que les parece pónganme en los comentarios esta idea de que traiga figuritas que no van pegadas en el álbum sino que son stickers para que ustedes peguen donde quieran les parece bien prefieren que solo sean figuritas pónganme en los comentarios así le hacemos saber a panini la opinión que tiene a ver c13 por acá me encantan estas especiales epa h 14 h 51 3 nos tocaron acá h 19 y 20 creo que con una de esas por sobre estaríamos bien ya que me toque el mayor número de figuritas en el sobre que son las que no se pegan a mi personalmente epa 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 a ver una dos tres cuatro cinco seis figuritas en un sobre bien ahí mirá tenemos tres especiales para colmo qué buen sobre el mejor sobre será de esta apertura qué les parece qué buena suerte seis figuritas en un sobre se notaba al tacto que venía algo más trece por acá la número dos completamos el rompecabezas inicial del álbum h 27 muy linda esta 31 y h 8 vamos con dos sobrecitos más y terminamos este mini unboxing y si a ustedes les gusta esta colección haremos un segundo video abriendo sobres completando un poquito esta nueva colección de panini de hello kitty de hello kitty qué buena están estas igual me encanta será que no sé por qué se me hace que no, me equivoqué que tenía la parte de arriba igual no es rompecabezas vamos con el último sobre último sobre de este video último sobre de este video a ver, ay qué buena está, esta va de fútbol h 26 por acá 63 rompecabezas está buena esta yeah 43 y la 44 otro rompecabezas vamos a contar en estos 10 sobres cuántas especiales nos tocaron 11 especiales bien, casi una por sobre bastante bien bueno, espero ver sus comentarios y nos vemos en el próximo video chau 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 chau